La libertad, intuición, confianza, protección. La potencia, seguridad, rigor, profesionalidad. La apertura, sin límites, cultura, dinamismo. La ambición, individualismo, colectivismo, sueños. Una escuela pensada para ti, que te inspira, que te invita a ser valiente y a liberarte de los prejuicios. Un lugar universal para desarrollar aquello que te apasiona. Bienvenidos a la Tecnocreativa.